Todo avanzado de una forma increíble y muy rápida. Y aparte, creo que hoy en día hay muchísima más cantidad de chicas que quieren ser modelos y que pueden o que las dejan, porque antiguamente era como una profesión que los papás siempre decían, ay, no, eso no, no quiero que hagas eso, ¿no? Claro. Este, mejor estudia algo, ¿no? Como que lo vean como una profesión que no era, o duradera, o dado que no todo mundo tal vez tiene la oportunidad de triunfar, este, era más difícil que te dieran permiso tus padres, ¿no? O llegar a hacer una carrera de esto. Pero también, perdón, perdón, no, que yo que lo veo desde fuera, o sea, siento que antes las modelos eran realmente modelos, o sea, y se preparaban y así, y ahora de repente ponen a modelos, o sea, sí, a lo mejor porque es famosa, o sí, porque cualquier cosa, pero no sé, como que siento que hay unas que dices, pues esta ni modelo es, ¿no? Mira, depende, porque este, hay muchas modelos que han sido Top Modern que te lo, que lo cuentan a sus entrevistas, las, las sacaron de, de que las vieron en la calle, en un súper, un booker de una agencia, las vio y fue, le escribió el teléfono, le dijo, ¿quieres ser modelo? Y de repente despegó su carrera, ¿no? Con una, un trabajo bueno que hayan hecho y ya se fue, su carrera se disparó. ¿Qué es lo que hace una modelo en realidad? O sea, yo lo único que creo es que no es tan fácil como parece, no es todo glamour, no es este, tan maravilloso como, como parece. O sea, hay mucho trabajo, muchas, muchas horas de espera, tienes que, que conocerte bien y saberte bien, sobre todo físicamente, ¿no? Para, para saber posar y muchas amigas me dicen, oye, yo pensaba que era mucho más fácil esto de posar, qué complicado, qué difícil. No es que sea difícil, ¿no? En sí, para mí difícil es construir una casa, pero, pero es difícil en el sentido de, de perder la vergüenza y, 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 no acabar con cara de pato cada vez que te dicen, pues, ponte más sexy. Y, 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 y bueno, es una profesión que creo que no es que tengas que estudiar, pero bueno, sí te tiene que querer la cámara, sí tienes que tener algunos, algunas dotes para hacerlo bien y, y, y que te guste para que lo puedas disfrutar. ¿Y qué es lo que puede diferenciar de que a una buena modelo o para, sabes, como para llegar a tener éxito? ¿Tú qué crees que sea como eso que tiene que tener la modelo para que pueda ser exitosa o para que pueda ser diferente? Porque creo que a veces también cuando hay modelos que, o sea, como que las ves diferentes o a lo mejor no es la típica guapura o así, como que llaman más la atención. Sí, bueno, porque cuando se salen un poco de los cánones de belleza, pero siguen siendo bellas con su propia personalidad y su propia, este, sus propios rasgos, sin que las veas y digas, ay, se parece a, me recuerda a fulanita, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, por ejemplo, mi ídola siempre ha sido Linda Evangelista, porque si tú la ves no se parece a nadie y es camaleónica, o sea, tú ves una foto de ella y ves otra foto la semana siguiente, no tiene nada que ver. Este, son, son, son mujeres las que a mí me, me llama la atención que pueden cambiar muchísimo siendo ellas, pero con esa belleza única. Claro. ¿Y crees que, por ejemplo, o a ti te tocó el tema este de que se habla de que las modelos, pues hay como mucho tema de anorexia o de bulimia y así, de que tienen que estar súper flacas y así? ¿A ti te tocó eso o no? Bueno, bueno, siempre se escucha, se ha escuchado, ¿no? De, de, de gente, pero yo no creo que solo sea una cuestión de presión del trabajo o del mismo mundo de la moda. Creo que muchas veces es algo obviamente que viene de detrás, que es una cuestión emocional como lo que hablábamos antes, pero se tiene que culpar a alguien. Entonces, en un momento dado se culpaba a la industria de la moda, porque claro, obviamente, bueno, pues los diseñadores buscaban chicas delgadas, altas. Yo, por ejemplo, nunca fui de las más altas y siempre hubiera querido así como que tener dos centímetros de más para estar a la altura de todas, pero no era nunca la más alta. Pero eso nunca me, en realidad no, no fue un trauma, ¿no? Pero era algo de lo que yo era consciente. Este, pero creo que, que sí, los problemas de, de desajustes de nutrición, en realidad vienen de otra cosa, no tanto de la industria de la moda. O sea, que pueda ejercer un poco de presión, porque hoy en día vemos y parece que todas estamos súper esbeltas, súper mal. No, bueno, hay filtros. O sea, y hay Photoshop y, y no todo el mundo es delgado, no todo el mundo tiene la piel terza. O sea, todas tenemos celulitis, tenemos algo que no nos gusta, tenemos algo que siempre se puede mejorar. Porque somos mujeres y somos vanidosas y cuando nos miramos al espejo siempre estás mirando, ay, esta peca tendría que estar acá y no aquí. Y, ¿sabes? Empezamos como mirando dónde y ves la foto de una chica y mira, es que ella tiene las pecas perfectas o no tiene pecas o este, tiene el pelo más rubio, más largo, más corto, así lo que. Siempre estamos como buscando lo que no tenemos y, y yo creo que, que eso ha afectado siempre, eh, ha distorsionado la imagen de la belleza que creemos que debe de ser. Y me incluyo, eh, me incluyo que también muchas veces he visto y digo, ay, es que si hubiera tenido esto así o si tuviera esto así, pero luego así como que me dio bufetadas y digo, no, estoy sana, estoy saludable, estoy bien, vamos a, a querer lo que tenemos y a, y a disfrutar tal como somos. O sea, no todos vamos a ser iguales, sino que aburrimiento. Claro, pero yo creo que nos pasa a todo mundo, o sea, de que. Sí, por eso te digo, a todos nos pasa y es normal, pero si no tienes la madurez o los valores o las raíces fuertes, suficientemente fuertes, el carácter para llegar y decir, yo soy así y si me quieran en este caso me van a, a, a escoger por lo que estoy dando, por como soy. Y si no me quieren, no me van a, a escoger ni en este ni en el otro, va a ser cuando toca, ¿no? Y, y no traumar, no traumarse tampoco por eso, porque entonces ya es cuando quieres empezar a cambiarte y ya empiezas a decir, este, voy a dejar de comer, en vez de decir, voy a comer sano, voy a hacer ejercicio. No, la salida rápida es dejo de comer, pero eso es un, eso es una cuestión emocional, personal, por lo que venga de tu infancia o de familia, que no tanto porque la industria de la moda te lo, te lo imponga. Yo le puedo decir, oye, pues si no te gustó, no desfilo, pero no me vas a hacer a mí que me enferme porque digas que deje de comer.